Cada vez que yo me acuerdo, ganas de llorar me dan De un amor que yo tenía y que no puedo olvidar Cada vez que paso y miro, donde se recrió mi amor Son lágrimas y suspiros, ay que ingrato fue tu amor Tu recuerdo me ha quedado el sabor de su querer Yo pensando en sus caricias, el amor de esa mujer Con Pelé pedía cupido, remedio para olvidar Él también lloró conmigo, de ver mi suerte fatal Mis amigos me aconsejan, queriéndome consolar Que deje pasar el tiempo que esa flor le de cortar Tu recuerdo me ha quedado el sabor de su querer Yo pensando en sus caricias, el amor de esa mujer Tu recuerdo me ha quedado el sabor de su querer Yo pensando en sus caricias, el amor de esa mujer